Al doblar una esquina. La despertó la claridad del nuevo día que transponía la tela opaca y celeste del cortinado. Despertó lentamente, como quien no quiere regresar de un sitio confortable, aunque no se le reconozca o recuerde más que por la sensación. Pero al contemplar el cielo raso y abrir bien los ojos, y luego al ver el placar más allá de sus pies, y al tantear la suavidad de las sábanas y lo mullido del colchón, súbitamente supo que ese lugar no era el suyo. Simplemente, esa no era su habitación. Cuando se volteó y vio al hombre de espaldas durmiendo a su lado, literalmente el terror la arrancó de la cama. Presa del pánico, su espalda chocó contra la pared de enfrente y su trasero contra el suelo. Cuando notó que, pese al ruido provocado, el hombre seguía durmiendo plácidamente, intentó mermar su agitación para no despertarlo. Entonces miró a uno y otro lado y vio que lo único reconocible era la remera y la braga que llevaba puesta, y el resto de la ropa que había vestido el día anterior, ahora doblada prolijamente sobre un pequeño sillón, ubicado en un rincón del cuarto, sus zapatillas en el suelo, debajo del mismo. Sobre la mesa de luz, de su lado, había un paquete de cigarrillos de la marca que ella fumaba, Malboro, abierto pero sin empezar, un cenicero y un encendedor. Tomó nerviosamente el paquete, intentando no hacer ruido, y encendió uno, creyendo que eso la ayudaría a despejarse. Fumar siempre la ayudaba a pensar. Lo primero que intentó fue recuperar el último recuerdo del día anterior. Nada, una noche como tantas. Cena de comida china frente al televisor, repatingada en el sofá, con Tufi y su gata, en el regazo. Vio eterno resplandor de una mente sin recuerdos por cable, por enésima vez, y lloró con el melodrama como todas las otras veces. Luego de eso se tomó un café, sentada en la cocina, siempre acompañada por su gata, y como todas las noches se lamentó de su soledad. Le dio una calada larga al cigarrillo y volvió la mirada a la espalda desnuda y la nuca de aquel hombre dormido. Debió secuestrarla. Debió estar merodeándola, debió violar la entrada a su departamento, y debió secuestrarla, sí, y traerla a esta, a su guarida de delincuente. Pero su último recuerdo era el de haberse acostado en su cama y dormirse. ¿Cómo entonces pudo secuestrarla sin despertarle? Bueno, quizás la hubiera drogado, se dijo. ¿Drogar a una mujer dormida sin que ella se dé cuenta? ¿Es esto posible? Quizás con un pañuelo embebido en formol, pero desmayar a una persona dormida, qué patético, se dijo. Se quemó los dedos con la colilla del cigarrillo, y eso la previno de que estaba perdiendo el tiempo. El hombre despertaría de un momento a otro, y para entonces ella ya no debería estar allí. En el mayor silencio posible se puso de pie, tomó su ropa y sus zapatillas, y salió de aquella habitación. Se guió hacia una luz fuerte que había al fondo de un pasillo corto. Llegó a un comedor, a decir verdad, bastante bonito en su decoración y limpio. Se sorprendió de ver que Tuffy le salía al paso de debajo de algún mueble, posiblemente maullándole. El tipo había secuestrado también a la gata, parecía. Se apuró en vestirse y en calzarse. Luego tomó a la gata en brazos y se dirigió a lo que tenía que ser la puerta de entrada. Estaba cerrada con llave. Ya harta de lo que se dijo, era una situación muy idiota. Miró al amplio ventanal que daba al jardín delantero de la casa, y luego al sillón que había a un costado. Lo despertó el estruendo, pero creyó haberlo soñado luego de darse cuenta que no estaba soñando, al advertir que no sabía dónde estaba. Notó que estaba en una cama de dos plazas y que las sábanas del sitio al lado suyo estaban arrugadas. Dedujo que la mujer estaría en el baño, sin duda dándose una ducha. Solo que, ¿qué mujer? Se sentó en la cama y volvió a mirar hacia todos lados. No había caso, no había forma de reconocer el lugar. No sabía dónde estaban y a quién pertenecía esa habitación. Lo obvio, se dijo, es que anoche salí de juerga. Debo haber tomado unas copas, unas cuantas, bueno, muchas, demasiadas. Debo haber tomado como una cuba. Luego me enredé con alguna tipa. Vinimos a su casa e hicimos el amor como lobos toda la noche, hasta que me desmayé. Pero enseguida reconoció que no recordaba nada de eso. Que hacía años que no bebía y que se encontraba completamente despejado y descansado. Que todavía olía al perfume del jabón. Se había dado una ducha antes de acostarse. Y que lo más importante de todo, no era la clase de hombres que sale de juergas. No había forma de que no se acordara. Tomó un cigarrillo del paquete de la mesa de luz y vio que en la otra mesa había otro paquete, uno de Malboro. Él no fumaba de esa marca. Vio que a ese paquete le faltaba un cigarrillo. Bueno, ahí hay más en esta casa. Cuando la vea, ella me lo explicará todo. O mejor, recordaré todo al verla. Notó que la cama era muy cómoda. Se hallaba en un ambiente muy cálido y limpio, abrigado. Había dormido como un lirón. Se sentía de muy buen ánimo, casi se diría, divertido. Hacía años no se sentía así. Divertido. Se levantó de la cama y salió de la habitación, al pasillo corto. Vio dos puertas. Apoyó la oreja en una y en otra, en ambas. Silencio. Golpeó tímidamente a la de la derecha. La que le pareció era la del baño. Pero no hubo respuesta. Hola, ¿hay alguien aquí? Preguntó. Pero nadie le respondió. Por fin se decidió por la puerta de la izquierda y vio que se trataba de una cocina. La mesa tenía un mantel cuadriculado y la ventana pequeña cortinas amarillas. Todo se veía muy pulcro y decente. Salió de allí y fue a la puerta de enfrente. Era el del baño. El baño estaba también vacío. La mujer debe haber salido, se dijo. Quizás fue a comprar algo para el desayuno. Regresó a la cocina y fue a abrir la heladera. Encontró que estaba llena de alimentos. Todos los paquetes y botellas sin abrir. Había algo de artificial en todo eso. Sintió hambre. Tomó un cartón de leche y lo abrió con el filo de un cuchillo que encontró en un cajón. Cada cosa estaba en su lugar. No habían restos, ni platos, ni utensilios en el secador. El cesto de residuos estaba vacío y limpio. Parecía que jamás le hubieran dado uso. En una alacena encontró más alimentos. También todos paquetes sin abrir. Tomó un paquete de bizcochos. Se sentó a la mesa y acabó con medio cartón de leche. Y con medio paquete de bizcochos. Viendo el reguero de migas que iba formando en la mesa. Entonces cayó en la cuenta de que esa casa no tenía uso. No había una sola mota de polvo en el suelo. Ni una mancha. Ninguna cosa fuera de lugar. Entonces se dio cuenta que nunca antes más que él había estado en esa casa. Que estaba solo y que no había quien esperar. Eso le despertó más aversión que la posibilidad de haber salido de juerga por la noche y no recordarlo. Es que realmente era una situación peor. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. Tampoco sabía cómo volver a su casa. Miró la comida y se preguntó si no estaría envenenada. Salió de allí completamente intranquilo hacia el otro lado del pasillo. Y llegó al comedor y vio el amplio ventanal que daba al jardín de entrada. Destrozado. Con la madera de los marcos astillada. Y los trozos de vidrios dispersos por el suelo. Los cortinados rasgados. Se acercó lentamente hacia allí y vio el sillón caído al otro lado. Sobre el césped del jardín. Entonces recordó el estruendo que le había despertado. Eso no había sido un sueño. Regresó ya nervioso al dormitorio. Vio su ropa prolijamente doblada sobre un pequeño sillón. Gemelo a otro que había en la otra punta del cuarto. Tomó la ropa y se vistió. Fue por el paquete de cigarrillos sobre la mesa de luz. Entonces vio el cajón. Lo abrió. Allí estaba su documento de identidad. Entonces miró a la otra mesa de luz. Al otro paquete de cigarrillos. Fue hasta allí y también abrió este cajón. También allí había un documento de identidad. El de una mujer. Susana Villalba decía. Miró la fecha de nacimiento. Tenía un año menos que él. Miró la fotografía. Sin darse cuenta la acarició con la yema del dedo. Miró al placar. Fue hasta allí y lo abrió. Y lo encontró lleno de ropa de mujer. Del centro a la derecha. Y de hombre del centro a la izquierda. Prolijamente acomodada. Y colgando de perchas. No era su ropa. Era toda ropa nueva. Pero era de su talle. La que a él le correspondía. Volvió al comedor. A grandes zancadas. Con las ines latiéndole. Se dirigió a la puerta de entrada. Estaba cerrada con llave. Entonces miró al ventanal roto. Al sillón caído en el césped del jardín. Fue hasta el sofá. Y se dejó caer completamente abatido. Ella debió despertarse antes que yo. Se dijo. Se aterrorizó. Y se marchó. Al caer la tarde. Se hallaba aún sentado en el sofá. En la misma posición. Había estado moviéndose por la casa. De cualquier modo. Incluso había encontrado la llave de la puerta de calle. En la cocina. Colgando de un adorno de madera. Adosado a la pared. Un pequeño cartelito que rezaba. Aquí están las putas llaves. Por eso ella no necesitó llamar al regresar. Simplemente abrió la puerta y dejó a la gata en el suelo. Eduardo y Susana quedaron mirándose un momento. No hay a dónde ir, dijo entonces ella, rompiéndose el silencio. Susana, está tu documento en tu mesa de luz. Esto es un delirio, ¿verdad? Me volví completamente loca. Y los ojos se le llenaron de lágrimas. Esta casa, la mitad es tuya, dijo el hombre. Y se puso de pie, dirigiéndose al dormitorio. Ella lo siguió. Me desperté después que vos, por el estruendo que hiciste al romper la ventana. Imagino la desesperación que te habrá dado despertarte aquí, al lado mío. En ese placar hay un maletín. Y en ese maletín está la escritura de la casa, a tu nombre y del mío. Y el talonario de una cuenta bancaria. También a nuestros nombres. No somos ricos, pero tenemos suficiente para empezar con comodidad. Ella fue hasta su mesa de luz a buscar su documento. Lo observó detenidamente. ¿Notaste esto? ¿Qué? preguntó él. El lugar. Eduardo tomó el documento de su mano y miró. Sobre la firma y el nombre y sobre la fecha de nacimiento y la foto y la huella dactilar, decía. República de Buenos Aires. Se miraron un momento. Luego le devolvió el documento a ella y fue a cotejar el suyo propio, en el cajón de su mesa de luz. Igual, decía lo mismo. Eduardo dejó caer su documento sobre la cama. Siempre fui de la idea de que uno encuentra al amor de su vida al doblar over una esquina, dijo. Pero para producir el milagro, el universo debe suspender todas sus leyes, aunque sea por una infinitesimal fracción de segundo. ¿Comiste algo en todo el día? La cocina está llena de comida. No, no comí nada. Date una ducha, si querés. Ponete cómoda. Mientras yo cocino algo. ¿Cómo se llama tu gata? Preguntó saliendo. Tufi, tenemos que arreglar la ventana del comedor. Ah, en el patio hay un depósito lleno de herramientas. Mañana sacamos dinero del banco y compramos madera y cristales nuevos, le dijo él desde la cocina. Ella se quedó pensando si él habría visto aquella película, pero no pudo recordar el título. No importaba, en el comedor había un televisor y un reproductor de DVD. Nada más debían buscar un videoclub en aquel barrio al cual poder asociarse. Hasta pronto.